Damas y caballeros, Sami Zayn vs. Liquid Kaiser. Sami Zayn vs. Liquid Kaiser hoy en Monday Night Raw. Esto es una locura, una locura muy interesante. Creo que Sami Zayn vs. Liquid Kaiser es un gran combate. Como todo el mundo sabe, Sami Zayn ha retado a Gunter. Gunter, te quiero para un combate. Y Gunter le ha dicho muchas veces a Sami Zayn, no, no y no y no. Esta noche Sami Zayn busca vengarse de Liquid Kaiser y posiblemente conseguir un combate contra Gunter. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Prende tu like, activa la campana, suscríbete, damas y caballeros. Repito, señores. Sami Zayn vs. Liquid Kaiser hoy. Damas y caballeros, Sami Zayn vs. Liquid Kaiser hoy en Monday Night Raw. Este Monday Night Raw está rumbo a lo que viene siendo Bad Blood, octubre 5, a las 6 de la tarde. Esto es Monday Night Raw, 23 de septiembre del año 2024. Sin lugar a duda, Gunter ha sido un campeón World Heavyweight Champion dominante. ¿Podrá Sami Zayn ganar esta oportunidad por el campeonato de World Heavyweight Champion? Todavía no sabemos. Además, señores, se confirmó también, señores, el siguiente dato. Se acaba de confirmar, básicamente, damas y caballeros, de que esta noche en Monday Night Raw tenemos los siguientes combates. X segmentos. Drew McIntyre va a estar aquí hoy para responderle a CN Punk. Lo que significa que, posiblemente, Drew va a jugar con la mente de CN Punk. Ay, 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 ay. Tenemos otros datos, por ejemplo, Brown Breaker contra Jey Uso. Confirmado hoy, 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 hoy. Óiganelo bien. Sami Zayn versus Jey Uso. Dice Jey Uso versus Brown Breaker para el campeonato intercontinental. Como todo el mundo sabe, Rikishi, el papá de Jey Uso, ha hablado que a Jey Uso no le dan oportunidades. Creo que hoy en la noche es la oportunidad que Jey Uso merece. Hoy. Hoy es la gran oportunidad de Jey Uso. Esperemos que Jey Uso pueda aprovecharlo, pueda tener su momento. Y tal vez de aquí, tal vez de aquí a un tiempo, Jey Uso pueda ser campeón intercontinental. ¿Será el día de hoy para Jey Uso? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Bueno, señores, mi nombre es Eyo Latino. Activa tu like. Activa la campana. Suscríbete. Y comenta. ¿A quién le vas? Sami Zayn o Luke Kayser. Y si te gustan ver estos videos. No olvides de prender tu like. Y darle click a los videos que están aquí de este lado. Aquí tenemos más videos como estos. Hablando de lucha libre. Vamos a disfrutar de este combate. Observen esta lucha. Y denme su opinión en los comentarios. Bye. Vamos, Sami. Defiéndete, Sami. Defiéndete, Sami. Que tú eres leyenda. Usted es leyenda, Sami. Defiéndase. Muéstrele quién es la verdadera cara de la WWE. Estamos desde Canadá. Este Monday Night Raw es desde Canadá. Yo sé que los fanáticos van a estar vueltos locos con Sami Zayn aquí en Canadá. Yo sé que sí. Los fanáticos van a estar vueltos locos con Sami Zayn desde Canadá. Sami, muéstrele por qué tú eres un duro. Por qué tú eres el rey de Canadá. Uno de los mejores luchadores de Canadá es Sami Zayn. Otro dato que quería cubrir antes de terminar este video. Es que no me gusta cómo Sami Zayn se está viendo. Persiguiendo a Gunter. Se ve débil. Sami Zayn lo están haciendo que se vea débil. Repito. A Sami Zayn lo están haciendo que se vea débil. Él cayendo la traga a Gunter. Que le regale una oportunidad en vez de ganársela. Eso hace ver a Sami Zayn muy débil. Y que en verdad no... ¿Cómo te explico? No luce bien, de verdad. No luce bien. De verdad, no luce bien. Eso es algo que van a tener... Van a tener que trabajar en eso. Porque Sami Zayn se ve muy débil. Y como que... No sé. No me gusta. De verdad, no me gusta. No me gusta. Es algo que les queda muy mal. Ok, señores. Ya tú sabes. Estamos hablando aquí. El vivo de esta noche a las 11 de la noche. Chao, pescao. Disfruten este gran combate. Vamos a ir Monday Night Raw. Yes, sir. Allí está. Allí está. Executing beautifully on his master plan. Unbelievable athleticism. Acrobatics like that take a tremendous amount of cardio and strength. Uribe está haciendo lo que he can to halter the beatdown. El U-turn he needed en este match podría haber sido right ahí. Gets inside the ring. He's testing fate here In danger of a count out Oh man By the skin of his teeth Gee what a way to make us sweat Oh strong impact And that stops Whatever Kaiser intended He can edit here Kicks out at just one I think this match still has a ways to go Uh oh He knows how to avoid contact What a counter Power slam Boom How's that for a counter Watch out Carp body To the floor Toss caution out the window And it paid off Adrenaline is through the roof now Oh Great reversal Goes under the ropes to get back inside Oh Amazing majority There's two Gets the shoulder up Couldn't quite slam the door yet Look at that counter From Ludwig There he is Down to his opponent With two close lines Suck it out of the way What a drop kick Oh man Drop kick Oh there's a response against Kaiser Oh my god You gotta be kidding me And that was a collision And that was a collision You don't want to be on the receiving end of Came down like a wrecking ball On a cinder block Uh oh Look at this Sammy Zane Blue thunder bomb That's that focused mind of Sammy Zane Capitalizing big time With that move Sharp blow to the neck Shot after a shot It's ruthless striking Zane's feeling it Kaiser is being worked on heavily He'll head to the ring The ref's counting Stopping The clock is ticking here And Sammy Is all business now Sammy Zane wins Here is your winner Sammy Zane A count out win Is still a win I hate a count out I feel cheated And I know the WWE universe Feels cheated The違ers The WWE Smackdown I feel cheated I'm on a fight I feel suspense I feel Gracias.